Buenas gente, hoy hablaré de la película El Hoyo, una obra del año pasado, final del año pasado y que sobre todo ha cogido popularidad en las últimas semanas, se podría decir, y voy a comentarla. ¿De acuerdo? El Hoyo, una película que la he acabado de ver y me ha dejado roto. Esa es la palabra. No sé si voy a verla como una película buenísima o como una película en la que la mitad de cosas no se entienden en todo el rato. Sea como sea, voy a comentarla. Aviso y habré spoilers, ¿vale? Así que si no queréis que os la estripe, cérdate el vídeo, os lo recomiendo. Bueno, dicho esto, empiezo. La película va de lo siguiente. Se sitúa en una cárcel del futuro y tiene como protagonista a Goren, un hombre que se despierta un día en su celda y tiene como compañero de celda a un anciano. Entonces, según lo comenta el anciano, lo que pasa en esa cárcel es lo siguiente. Y es que a la hora de comer baja una plataforma a la celda y ahí hay un manjar enorme digno de los dioses, ¿vale? O sea, hay un montón de comida, rollo la última cena de Jesucristo, pues algo por el estilo. Entonces, la cosa está en que esa comida ya ha sido comida por otra gente. Concretamente, él se despierta en la, digamos, en la sala número 48, con lo que eso significa que encima de ellos hay 47 celdas más, cada celda con dos personas más. Entonces, toda la película gira en torno al hecho de que, claro, si tienen que repartir un mismo manjar para todo el mundo y además disponen solo de un minuto o dos para consumir todo lo que puedan, pues llegará un punto en lo que estén más abajo de todo, pues no podrán comer. Y de eso va la película, de que Goren pasa todo el rato pensando en cómo puede primero él sobrevivir y después cómo puede hacer para repartir los alimentos y cómo puede salvar las vidas de todo el mundo, porque hay un montón de gente en esa expresión. Se supone que hay, no sé, cientos de personas, ponle. Y eso. Entonces, Rappel también va un poco enfocada en el sentido de que cuando él intenta hablar de racionar los alimentos, pues su compañero de celda se burla de él. Entonces, ya que le dice que no, que no, que no, que como baja la comida, se entiende una vez por día, a la hora de comer, pues que coman tanto como puedan y disponen solo, como he dicho, de un minuto o dos máximo para comer. Así pues, él pasa el rato pensando cómo puede hacerlo porque quiere, o sea, quiere comer, pero también quiere que la gente coma. Entonces, es una buena persona. También está el punto del argumento de que hay una mujer que no trata de aparecer, una mujer que busca a su hija. Al parecer tiene a su hija por ahí metida también en la cárcel esta. Y lo curioso es que el lugar donde están no admite a gente menor de 16 años. Sin embargo, por lo que nos cuentan, esta niña es menor, lo cual sería ilegal, se entiende, pero al parecer, aún así está ahí. Y aún así, la madre, pues, busca a su hija. Y en el transcurso de buscar a su hija, pues, sería ahí a reventarse con todo Dios, primero para comer y segundo para defenderse porque tratan de comérsela o de violarla. Porque esa es otra. Claro, cuando no tienes comida y tienes un compañero de celda, pues, cuando llevas sin comer igual cinco días, pues, lo mismo te lo comes, ¿sabes? Pero literalmente, te lo comes. Y eso entonces, este hombre, pues, se crea la mujer esta y decide a su manera también ayudarla a encontrar a su hija. Aquí hay un factor importante y es que cuando entras a esa celda, a esas celdas, pasan dos cosas, ¿vale? La primera cosa que pasa es que puedes llevarte el objeto que tú quieras. Por ejemplo, el compañero de celda que está con Goren, que es como sea el protagonista, lleva un cuchillo. Y Goren lleva Don Quijote de la Mancha, porque le gusta leer al hombre. La segunda cosa que pasa es importante destacar es que las celdas duran un mes. Es decir, él se despierta en la celda número 48 la primera vez y después, pasado un mes exacto, pues, una noche, les meten una especie de gas en las celdas y despiertan a la mañana siguiente en una celda distinta. Y el orden de asignación de las celdas es completamente aleatorio. De hecho, pasan de la celda 48 a la celda 171, si mal no recuerdo. Y claro, y cuanto más abajo se entiende, menos comida hay, porque los de arriba se la han comido toda. Con lo que al final, con lo que cuanto más abajo vas, Pedro está la gente y por ende más peligroso es, porque al haber más hambre, se matan entre ellos o se comen entre ellos, ¿vale? Y claro, toda la película va de esto, va de cómo él trata sobrevivir, de cómo, en fin, acaba sucumbiendo al canibalismo, porque no le queda otra, es eso, o la muerte. Porque la celda, lo que tiene agua, pero tiene agua que de un grifo hay de mala muerte, y tiene aparte un cajadero. O sea, lo que es muy higiénico, pues no es el sitio, ¿sabes? Y eso. Entonces, la película, yo, mientras la veía, le estaba viendo un rollo así un poco, un poco a lo capitalismo-comunismo, porque de hecho, al principio lo comenta, cuando Goren Ábala, por primera vez, del tema este de, oye, ¿qué tal si hacemos aquí raciones de comida por persona y así nadie se muere de hambre? Pues el compañero de celda le llama comunista, por ejemplo. O sea, sé entender como que no, porque tú tienes tu comida, tú comes tanto como quieras, hasta reventar, si puedes, en un máximo de dos minutos, que es lo que dura la plataforma, y después, al de abajo, pues, que se joda. A ver, ya tendrá más suerte. Es un poco la moraleja de todo el entramado. Y bueno, también tiene bastantes referencias, sobre todo he visto yo, a temas de la locura, de Don Quijote de la Mancha, ahora explicaré por qué, y temas de la Biblia. Porque cuando, como he dicho antes, hay una mujer que busca a su hija, y entonces Goren se presta a ir a la madre. Esto puede entenderse, y más sabiendo que tiene el Don Quijote de la Mancha como libro, que se le va un poco a la castaña. Porque, claro, recordemos, Don Quijote de la Mancha va de lo siguiente, va de que hay un hombre que es el hidalgo Don Quijote de la Mancha, que por leer muchos libros de caballería todo el rato, al final se vuelve loco y se imagina que hay una mujer llamada Dulcinea del Toboso, que es como su amada, como su amante, y tiene, y todo el libro va de las aventuras de este hombre para conseguir su amor. Entonces, se podría entender un poco que la búsqueda de la niña es como que la niña sería la Dulcinea del Toboso y Goren sería su Don Quijote personal, ¿vale? Para entendernos. Entonces, al final de la película, las referencias bíblicas se van haciendo cada vez más y más y más continuas, ya que al ser su intención la de racionar toda la comida para salvar cuantas más vidas mejor, pues no paran de decirle continuamente que le es algo así como un Mesías. Y de hecho da el pego, porque lleva el pelo como Jesucristo. Y de hecho, al final de la película, hay una escena en la que está todo reventado, porque claro, pensad que él tiene que ir descendiendo para salvar a todo el mundo y que todo el mundo pueda comer lo que le corresponde y que nadie muera de hambre, pues poco a poco, o sea, vete tú al piso súper abajo de todos, de los más bajos que hay, gente que lleva sin comer igual, yo qué sé, siete días, dile tú cuando por fin le baja algo de comida y que no se lo coma. O sea, complicado, ¿vale? Complicado. Y claro, pues le revienta la cabeza. Y al final todo de la película se ve como tiene la cara y súper reventada y eso sumado a su aspecto y al peinado que lleva es una referencia muy clara hacia Jesucristo, a cómo acaba, porque también acaba todo reventado, ¿sabes? Entonces, creo que tiene muchas referencias a esta película, muchas referencias tanto, ya digo, a la religión, como a lo mejor de la mancha, como a... No sé, hay cosas que se me están escapando porque hay muchas referencias, ¿vale? O sea, veía la película y pensaba esto está cargadísimo, pero cargadísimo de simbolismos y me da un huevo. Y acabo de ver la película y he dicho yo no sé si he visto aquí una obra maestra o he visto un truño. Yo creo que he visto una obra maestra, la verdad. Ah, y importante, yo, es un detalle que, claro, es evidente cuando lo lees, es evidente. Y, claro, la plataforma esta que va bajando de piso en piso, dando donde está la comida, en cada vez peor estado, pues yo lo vi y pensaba, oye, pero esto cómo se aguanta. O sea, porque la plataforma se ve que flota. O sea, literalmente flota. Entonces, de ahí se educe, de ahí se educe que están en el futuro. Porque aparte hace una referencia más así como histórica y tal, y entiendes que están en una especie de, no sé si llamarlo distopía o algo por el estilo, pero desde luego no es una utopía ni muchísimo menos, ya os lo digo. Y esto sigue todo así, toda la crítica de la película. Está muy chulo, la verdad. O sea, me he dejado hablando en plata con el culo roto. ¿Vale? Y dicho esto, nada, espero que se vea todo, se escuche todo perfectamente. Estoy grabando esto en una sola toma, así que antes de que el vídeo sea mucho más largo. Aquí me despido. Sígueme en Twitter, dejaré el enlace abajo. Sígueme también en Instagram, ¿vale? Que ahí comento películas con bastante regularidad. También libros. Y nada, gente, un abrazo. Y nada, hasta otra. Nos vemos.